Las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional Infoque en la CEIBA fue sede este lunes de la primera feria laboral que promueve el gobierno central en conjunto con la empresa privada, donde se ofertaron más de 100 oportunidades de empleo en diferentes áreas. Tenemos 150 plazas más o menos aproximadamente, plazas de auxiliares de todo lo que es de submercado, desde gerentes, subgerentes, cajeros, coordinador de cajas, coordinador de secos, coordinador de predecedores, coordinador de verduras, jefe de almacén, auxiliares de almacén, de bodega. Tenemos la Cámara de Comercio de Atranche, que también está haciendo bastantes plazas. La Secretaría de Trabajo, por supuesto, también. Ahí tenemos 60 plazas de una empresa que es la que es encargada de distribuir todo lo que es el tema de cervecería y de refrescos para plazas para motoristas con licencias pesadas articuladas. Además, si la Secretaría trabaja en el edificio Lobable, todo empresario o MIPIME que desee colocar una plaza bacana, todo el personal está listo para atenderlo, con el fin de facilitar al aspirante una oportunidad de empleo más rápido. Muchas empresas no pudieron asistir a lo que es la Feria de Empleo, entonces nosotros traemos las vacantes para las personas que hoy están aquí en la Feria de Empleo. Nosotros traemos alrededor de 35 vacantes de diferentes empresas de aquí de la ceiba para poder que ellos también apliquen a esas vacantes que nosotros tenemos en nuestra base de datos. ¿Es un contacto que era un enlace a ustedes directamente? Sí, nosotros le llamamos un proceso de intermediación, que es lo que hacemos nosotros, pues darle a las personas las oportunidades de las diferentes empresas, ese enlace. Cuando las empresas buscan un candidato que tal vez ellos no encuentran, entonces nosotros le mandamos los perfiles. Por ejemplo, en los últimos años la organización CONIANFO se ha convertido para los jóvenes seisbeños en un aliado directo con la formación de talleras técnico y la colocación en la parte laboral en diferentes empresas de la localidad. Nosotros a nuestros jóvenes egresados les traemos su hoja impresa, ¿verdad? Y también los hemos asesorado días antes para que vengan a esta vacante. De igual manera, estamos apoyando a todas las personas que se están abocando a esta Feria de Empleo para poder apoyarlas y asesorarlas para que puedan llegar a adquirir alguna de las vacantes que en estos momentos existen. Para tener noticias, les informamos, seguí en cámaras, David Álvarez.